Música Nos encontramos en una finca perteneciente a Bonaoro, concretamente en la finca Puerto Santo. Es una finca modélica en el sentido del manejo de las plagas. Realizan un control prácticamente total de las plagas con enemigos naturales. Concretamente el manejo de trips lo hacen con cucumeris, con ambliseos cucumeris en piña. El control de lagarta lo hacen con tricogamma chaeae y el control de araña roja lo hacen con fitoseiulus persimilis. Aparte de eso, realizan un manejo mecánico también de la cochinilla y de las hormigas con trampas en piña y el manejo de hongos de suelo, enraizamiento y de aumento de la biodiversidad del suelo lo realizan mediante trichoderma arcianum y telecompos. Hay que decir que esta finca era especialmente problemática en cuanto a problemas de cochinilla. Tenía altos niveles de cochinilla, se realizaban frecuentes lavados anuales y en 2019 implantamos una nueva estrategia basada en la avispa parásita Aceropagus Arcele. Esta avispa parásita es un nuevo parasitoide encontrado en Canarias por la empresa Copper y tras dos años de aplicación de dichos protocolos hemos notado una mejoría muy grande en cuanto a la incidencia de cochinilla hasta tal punto que, por ejemplo, durante 2020 no fue necesaria la aplicación de ningún tipo de tratamiento para el manejo de cochinilla.